Buenas, aquí os traemos otro tutorial, va a ser de lo que acabáis de ver, que viene a ser esto Es una especie de... este salto extraño, que se llama tigre o alguna gente lo llama conglateral Eso que entras, que bueno, que si lo queréis ver está aquí en el tutorial Es una especie de tigre con... en vez de poner dos manos, poner tres y luego meter un giro O si queréis verlo como tigre y luego meter un reverso, como lo queráis ver Pues bueno, os vamos a explicar cómo se hace esto, para saberlo tenéis que saber hacer el tigre Es obvio, Clan Furry Parkour, Anton, Emilio, inglés, español Y vamos a ello Llegáis al muro, igual que en el tigre, lo tenéis que pillar de lado No podéis entrar de frente, además aquí no sé cómo vais a poner tres manos entrando de frente Entonces tenéis que ir de lado y lo que vais a hacer es Ponéis la mano que os pilla al lado del muro, como ya hemos dicho en el tigre Y la otra mano, pero esta vez en vez de poner la otra mano ya casi al final del muro Casi en el borde para pasar al otro lado La vais a poner más o menos en el centro Para que podáis poner una tercera mano en lo que viene a ser el bordillo Entonces lo que haríais es llegar y una mano, otra mano y la tercera mano Entonces aquí lo que tenéis que hacer es, cuando vayáis a hacerlo tenéis que llevar un poquito de velocidad Porque vais a tener que subir las piernas Entonces lo que hacéis es, una mano, otra mano y ahí ya es cuando tenéis que estar saltando Y apoyar la tercera y como vuestras piernas vienen por encima Vais a meter las piernas para que pasen por encima como si fuera un reverso Un reverso es esto Ya, si estáis mirando esto que es un poco más avanzado deberíais de saberlo Entonces, una mano, otra mano, tercera mano y las piernas vienen por encima para meter ese último 360 Entonces, pillar vuestro lado bueno, si preferís izquierda o si preferís derecha, buscaros un muro En este salto como tiene un giro un poco extraño así, pues a lo mejor a veces vais a necesitar caer arena o césped Al otro lado, por si dices, buah, es que en asfalto caerme, pues buscar un sitio con arena o césped donde estáis cómodos Para que cuando hagáis el giro, por si os caéis, no os vais a caer de cabeza Pero igual si que os caéis en plan, caeros y de ahí al suelo o lo que sea Entonces buscar un sitio donde estéis cómodos Y de ahí lo que hacéis es, ponéis una mano Ponéis una mano, ponéis la otra Y la tercera y subís las piernas Y de ahí es el giro Entonces, ahora que ya sabéis todos los pasos que hay que hacer Vais a hacerlo simplemente y recordad meter el giro, que es lo que más cuesta en esto Y ahí está, las piernas vienen por encima haciendo el giro del reverso Y nada, os vamos a dejar un par de ejemplos para que lo veáis en cámara lenta Esto va siendo todo, espero que os haya gustado Compartidlo, suscribiros Y darle a like si os ha gustado Espero que os haya gustado Porque os ha gustado, ¿verdad? Que me cargo a Anton No Darle a like, darle a like si queréis que Anton viva, eh Es cosa vuestra Dislike, sí Darle a like, darle a like que no lo volvéis a ver nunca más Venga, eh Y ahora este en inglés, que va a ser su último tutorial Ay, más joven Right, this is another toy from Glamprey Parker hoy vamos a traer el trupe o cong lateral o monky lateral 360 que para esto debes tener en el trupe o lo que quieras pero ya, I'm Anto, I'll be explaining English, he's in Medio, he won't be explaining porque he's already explained as always so yeah tutorial from Camp 3 Parkour to keep in mind first of all you want to hand it down as you come in you want to place down one, the other hand as you normally do and then instead of taking this hand away on it you're going to bring it down even further forward you're going to do a third step instead of it's two steps and from there on all you really want to keep in mind is your legs are going to go over you that way bring into the 360 as an example real quick when this asshole will get out of the way it's 1, 2, 3 it won't come out as real good when you're trying to explain it as well and trying to be making the move as slowly as possible but yeah, the important thing in this is having speed in when you come in because the more speed the faster you'll spin around and the higher up your legs will go in the spin apart from that, yeah that'll be it for the tutorial it's real simple, real short hit the like button you done? right, well hit the like button just because you have to do like comment if you have any problems if you want to comment anything just comment whatever you want comment potato in this video again see if I can get anyone that's English to comment apart from that subscribe, share, don't throw red balls at me goddammit and yeah, that's it for the tutorial now I'm off, kill me do I'm off I'm off, kill you go 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 go